si usted quiere ahorrar mercado fresco tiene que visitar en mercado fresco 1 le ofrecemos las siguientes ofertas exclusivamente para usted bistec suave a 2.99 la libra camarón sin cabeza a 4.99 la libra piernitas de pollo 59 centavos la libra hueso mixto de res a 1.99 la libra limón verde 15 por un dólar tomatillo verde 2 libras por un dólar elote 3 piezas por un dólar mango ataulfo 2 piezas por un dólar cereal cinnamon toast crunch y cheerios 3 por 9 dólares refrescos variedad sabor cola y orange de la marca best choice 4 por 10 dólares agua azarca 3 por 10 dólares helado best choice a 4.99 lo esperamos con estas y más ofertas en mercado fresco en la 51 17 independencia avenida kansas city missouri 64124 llame para preguntas al 816 800 45 80 mercado fresco siempre fresco siempre grandes ahorros las a los 5 1 y 2 y y y y